Hola chicos, bienvenidos a un vídeo de Chiclam, ¿vale? Son cuatro bases de maquillaje para que veáis Bueno, veis que están manchas, pero que los he probado para hacer vídeos Y nada, pues tenéis que probar la base de maquillaje mate Transpirable de larga duración de Chiclam Complexion Pro ¿Vale? Vamos a empezar a dar la base de este color que es de Wet Sacamos de la cajita y viene con una super guay, ¿vale? Para que veáis, esta es la de Wet Y en una esponjita vamos a dar un poquito A ver, ¿cómo lo sale? Vamos a darnos por aquí, ¿vale? Para que nos veamos, a ver qué tal nos queda de un lado y de otro Para que veáis Bueno, ya veis la notación de un lado, ¿veis? A otro Que soy blanquita y este no es mi color Pero lo utilizaremos para nuestros make-ups Pero lo utilizaremos para nuestros make-ups Un poquito más Vale, pues esta es la de Wet Vale, que es, como veis Transpirable Ahora haces aquí, así Como una lágrima, ¿no? Y se trans... Bueno, pues eso Y ahora, pues con una toallita desmaquillante Vamos a quitar el sobrante Un momentito Ahora con un poco papel nos secamos el exceso de maquillaje Mate, que no se muero, no muero Eso supone... Vale Y ahora vamos con el segundo Que va a ser de Butterscotch Butterscotch Hacemos lo de siempre Sacamos el producto, ¿vale? Y vamos a echar ¿Veis? Así es El Butterscotch ¿Cómo es? Butterscotch Y vamos a darle En el lado que no Que no hemos dado Aquí el producto Vale A ver ¿Veis? Ahora poco a poco Ya ves, ¿no? La diferencia de un lado Porque yo soy blanquita Vale Pues este es el del Butterscotch Me encanta Es que nos vamos a echar un poquito más Que esto va a ir Un poquito Vale Ay, mi ojo Con la esponja húmeda Muy bien Pues ahora vamos a ir con el Vale Long lasting beetle Matte foundation Funded tent Matte Respirant Tongle tenue ¿Vale? O sea, vale Aquí se ve ¿Cuál es? Butterscotch Si lo veis abajo También nos lo pone ¿Cuál? ¿Qué marca está estás echando? Vale De momento nos hemos echado Este y este ¿Vale? Aquí veis la diferencia Una más clara Y otra más oscurita Y ahora vamos Con el golden Creo que es mi Color Y con la toallita Pues vamos a seguir Quitándonos Del maquillaje Un momentito Bueno Pues seguimos Vamos a limpiar la esponja Un momento Vale Seguimos Ya hemos limpio la esponjita Está muy de cita Y vamos con el golden ¿Vale? Golden Vamos a echar Vale Ahora sí No me mancho Vale Toquecitos Toquecitos La diferencia De un lado a otro También es la pasada Quiero maquillar ¿Veis? Este lado Este es el golden Ahora vamos a pasar Un poquito Las cejas Para ver La atrás ¿Veis? ¿Qué diferencia? Pues nada Seguimos Lo mismo A ver Vale Golden Butterscotch Golden Butterscotch Y Wet Y ahora Pon La última Que Se llama Cashew Cashew Vale Vamos a abrir Y vamos a echarnos Ahora mismo Esta es más morenita El cashew Diferente con esto O con esto Bueno Con esto Lo más Si Parecido ¿No? De piel Bueno Vamos a Sacar otro Toallito Bueno Si Lo voy a hacer Ya Directamente Para que veáis Todo lo que saca El maquillaje Pero lo bien Que limpia Bueno Listo Vale Ahora con el papel Vamos a medio secarnos Para poder Echarnos El Próximo Producto Mate Silam Vale Vamos Con el Cashew Cashew Voy a echarnos Por aquí Vale Para que veáis Que no es Engaño Un poquito más Así Un momentito Que Es esta A Es Ahora Ahí Con el Pedo Voy a echar Un poquito Más Tengo La esponja Ya Pero no Pasó Nada Porque Porque es Lo bueno Del maquillaje Que me Encanta Me estaría Echando Capas Y capas Y capas Está súper bien Me encanta Para que veáis La diferencia Ahora Vale Bueno Y ahora Este Vamos a hacerlo Directamente Yo Para que veáis Como queda Todo el maquillaje Aquí está No necesito No necesito El espejo Yo sin espejo No me voy a maquillaje El móvil Es muy Muy complicado Pero este Colón Es el mío Pero bueno Así Así os hago Un make up Con ustedes Pues estoy súper guapa Me encanta Aunque parezco De otro planeta Pero esto Me viene Oye A ver Es todo esto Vale Espero que os haya gustado Comentar Y nada Chiclame Un momentito Tengo que Aquí A ver Que os leo Prueba La base De maquillaje Mate transpirable De larga duración Siglan Compression Pro Está muy guay Aquí tenemos La cashew Aquí tenemos La golden Cashew Golden Butterscotch No quiero tirar Y Wet Y nada Tengo que decir Que siempre Siempre Muchas Muchas Gracias A Shane Por siempre Mandarme Productos Para enseñaros A vosotros Muchas Muchas Gracias Besos Besos